Un año más está a punto de finalizar en nuestras vidas. Este 2021 tenemos muchas cosas que agradecer a nuestro Señor Dios. Por eso hemos realizado un In Concert para celebrar que hasta ahora somos miembros de la Iglesia de Cristo. Yo soy el hermano Gilbert Zaraga y os damos la bienvenida a nuestro In Concert en Español. Cuna de la lengua hispana. País de diversas culturas, gran historia y patrimonio. Bienvenidos al Distrito Eclesiástico de España. Con el frato, la gloria y el esplendor de la Iglesia que tiene la promesa. Como el resplandor del fuego de una torcha, son su justicia, rectitud y salvación. Dios dijo que no permanecerá en silencio hasta que sea presentada su Iglesia. Como perfecta, sagrada y gloriosa, y llena de bendiciones y de amor. Son muchas ya las almas que rinden la adoración y siguen aumentando en cantidad. Se desconfierta y se asombra el mundo entero, porque las profecías se están cumpliendo ya. Con el frato, la gloria y el esplendor de la Iglesia que tiene la promesa. Como el esplendor del fuego de una torcha, son su justicia, rectitud y salvación. Son muchas ya las almas que rinden la adoración y siguen aumentando en cantidad. Se desconfierta y se asombra el mundo entero, porque las profecías se están cumpliendo ya. Se desconfierta y se asombra el mundo entero, porque las profecías se están cumpliendo ya. Se desconfierta y se asombra el mundo entero, porque las profecías se están cumpliendo ya. No, no, no. A pesar de los comienzos humildes de la Iglesia de Cristo en Filipinas, actualmente ya está expandida por todo el mundo. Y eso es gracias a la labor del mensajero de Dios en estos últimos días, el hermano Félix Manalo, quien se ha dedicado mucho en enseñar a los hermanos dentro de la Iglesia a cumplir siempre nuestros sagrados deberes y también dar importancia a nuestra membresía en la Iglesia de Cristo. Algo que nuestro ministro ejecutivo actual, el hermano Eduardo Manalo, siempre nos recuerda para que podamos seguir cumpliendo con nuestros sagrados deberes a pesar de todo lo que experimentamos en este mundo, porque creemos firmemente que si lo hacemos, con certeza podremos terminar nuestra carrera y podremos perseverar hasta el final. ¡Gracias! 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 Te donalos, Padre de nuevo, hazme digno y acepta otra vez mis gracias. Yo te pido que me ayudes a siempre renovar la vida. Oh Padre, si eres tú quien me acompaña, es mucho más libera mi vida. Oh Padre, te ruego que damos, me abandones, que en mi peregrinación me acompañes, me acompañes. Oh, me acerco a ti, mi Dios, cantándote en mis ruegos, mi Dios, cantándote en mis ruegos, me acustia en mi dolor. Cuando en mi vida pase por pruebas, por favor aumenta mi esperanza, por tu amor y tu bondad. Oh Padre, si eres tú quien me acompaña, es mucho más libera mi vida. Oh Padre, si eres tú quien me acompaña, es mucho más libera mi vida. Oh Padre, si eres tú quien me acompaña, es mucho más libera mi vida. Oh Padre, si eres tú quien me acompaña, es mucho más libera mi vida. Confiamos en Dios. Por eso, sabemos que Él estará con nosotros. Todo será más fácil y nuestra vida será más ligera. Por eso, el hermano Eduardo Manalo siempre insiste en que pongamos nuestra esperanza en Dios y en lo que recibiremos. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué se preocupa tanto por nosotros? Porque siempre nos aconseja. Eso es porque su amor por la iglesia y por cada uno de nosotros es inimaginable. Por ello, damos gracias por siempre vigilarnos y constantemente protegernos. Oh, gracias nuestro Dios, te alabamos, porque es leal tu amor. Por la iglesia, debido a que nos diste la elección, pudimos renovar nuestra vida. La iglesia pide sus oraciones, que siempre bendigas a la administración. Porque por su cuidado y su protección, aún más a ti pudimos acercarnos. Te alabamos, amado Dios, porque aún pudimos perdurar. Nada se puede comparar a tu amor y a tu bondad. Completamente entrega su vida y fuerza para poder defender a tu iglesia. Nosotros te pedimos nuestro Dios, nosotros te pedimos nuestro Dios, que cuides siempre a la administración. Te alabamos, amado Dios, porque aún pudimos perdurar. Nada se puede comparar a tu amor y a tu bondad. Día y noche, Él se esfuerza sin cesar, para llevarnos a la perfección. Te agradezco. Te agradecemos por nombrar un buen líder, cuya alegría es amar a tu santa nación. Te alabamos, amado Dios, porque aún pudimos perdurar. Nada se puede comparar a tu amor y a tu bondad. Amado Dios, como es la ¿Por? Amado Dios. Amado Dios. La Iglesia Interna ha realizado la acción de gracias a Dios con mucha alegría, ofreciendo al Padre Celestial nuestra sincera gratitud por su infinito amor para su pueblo elegido en este año. El amor que todos nosotros sentimos por medio del liderazgo de nuestro queridísimo Ministro Ejecutivo, el hermano Eduardo Manalo, quien nos enseñó y nos guió con la Palabra de Dios para vencer todos los obstáculos y desafíos que enfrentamos en los días pasados. También gracias al hermano Ángelo Eraño Manalo, el ayudante principal de la administración en lanzar muchas actividades de las organizaciones de las familias cristianas en toda la Iglesia. Actividades como In Concert que dan oportunidad a los hermanos para demostrar sus talentos y a la vez, fortalecer la fe de los elegidos. Ahora que este año está por terminar, de parte de todos los hermanos en el Distrito Eclesiástico de España, prometemos al Señor Dios que pase lo que pase en nuestra vida, sostendremos nuestra sagrada elección en la Iglesia de Cristo. Intensificaremos aún más nuestra participación en la obra de propagación y seremos más activos y devotos en servirle y adorarle, ya que el tiempo del cumplimiento de nuestra redención ya está cerca. Por lo tanto, avancemos hacia muchos más éxitos en las obras de la Iglesia para la gloria de Dios. Es un deber hacia el Padre Celestial Adorarle de todo corazón Completamente dediquémonos Porque el final del mundo cerca está Siempre obedezcamos con humildad Nuestro deber cumplamos con amor Mutuamente cuidémonos Entre todos ayudémonos Avancemos hacia muchos más éxitos en las obras de su amada Iglesia. Trabajemos siempre en perfecta unidad Por la gloria del Padre, el grandioso Dios En el Padre confiemos sin cesar Todo poderoso es de verdad Y pidamos de ignoración Que alcancemos la prometida salvación Avancemos hacia muchos más éxitos en las obras de su amada Iglesia. Trabajemos siempre en perfecta unidad Trabajemos siempre en perfecta unidad Por la gloria del Padre, el grandioso Dios Avancemos hacia muchos más exitos en las obras de su amada iglesia para que recibamos su prometida sacra gratitud. Gracias por ver el video.